En las tres etapas que les he dicho de vacunación, en la primera de ellas, como nos he indicado, vamos a centrarnos en cuatro grupos concretos que les he determinado antes, las residencias de mayores, el personal sanitario que les atiende, el personal sanitario, el resto del personal sanitario, las personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo y que no están institucionalizadas. Es un grupo diana de unos dos millones y medio de personas que va a ser los primeros que van a ser objeto de atención a partir de enero, que es cuando esperamos recibir las primeras dosis y para lo cual estaremos dispuestos mediante este plan de vacunación que, insisto, es un plan que se inscribe en el marco de la estrategia de vacunación europea que ha sido elaborado en base a las recomendaciones de la Comisión Europea, en base a las recomendaciones del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y en base también a las orientaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, que va a ser un plan único para todo nuestro país, hecho en colaboración con las comunidades autónomas y que tiene muy presentes los principios de solidaridad para con los socios de nuestro país. Estamos ante uno de los retos más importantes como país, que es reducir al máximo el impacto de la pandemia con una vacuna que proporcionará inmunidad y que va a salvar vidas. España es un país, como he dicho, solidario, generoso, comprometido y estoy convencido de que volveremos a demostrarlo con unas altas tasas de vacunación. España es un país, que va a salvar vidas.